¡Aquí está la superproducción 2020 de la Pajolilla! ¡Junto a la comparsa y justa psicólegítimos del distrito Ancané! ¡Y sus lindas palovitas blancas! ¡Eso, pasante 2020! ¡Néstor Mamá y Quispe! ¡Juana Maribel Mamá y Pagli! ¡En la gestión Marcalay! ¡Y cómo llorar! ¡No hay vuelta a quedar! ¡Vamos, vamos mi amor! ¡Que la fiesta ya empezó! ¡Eso, ricos padres, venga! ¡El pasante invita! ¡Listo, gozaremos y bailaremos! ¡En los carnavales 2020! ¡Listo, gozaremos y bailaremos! ¡Listo, doce, gozaremos y bailaremos! ¡Listo, doce, gozaremos y bailaremos! Cholita bonita, donde estén Las fiestas y el beso en Cuencamel Bailaremos juntos, tía amor Linda, palomita, bailar Bailaremos juntos, tía amor Linda, palomita, bailar Hijos legítimos, brindan Con sus palomitas Todo está agregando a su pedemocía Juntos, salud, salud ¡Explosión! ¡Qué emoción! Dejando gratos recuerdos Néstor y Juana En el distrito Bajané ¡Así muévanse! ¡Esa linda palomita blanca! ¡Arriba la gestión para Calaico! ¡Esa linda palomita blanca! ¡Esa linda palomita blanca! ¡Esa linda palomita blanca! ¡Branquero! ¡Recuerdo Juan Mendoza! ¡Alicia Calderón de Mendoza! ¡Hola bebé! ¡Marión Montt de Recalli! ¡Así Juana Paz Alivachi! ¡El mango chupao! ¡Ay, sí! ¡Mi mango! ¡Unico esfuerzo! ¡Químico! ¡Unico! ¡Unico! Chonita, bonita, ¿dónde estés? La fiesta ya empezó en buen canal Bonita, bonita, ¿dónde estés? La fiesta ya empezó en buen canal Bailaremos juntos, tía, amor Linda, bonita, ven bien Bailaremos juntos, tía, amor Linda, bonita, ven bien Hijos de víctimas brindando Con sus panos brindando Con nuestra gran banda Sorte de glacia Juntos a luz, salud Se destaca la belleza Esa linda cholita ¡Cómo se mueve! Ahora va fuerza Sin soltarse ¡Nomaditos de lado! ¡Ay, ay, ay! ¡Chep, pi, 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 pi! ¡Ay, ba, si! ¡Para ambos lados! ¡Hazten la gúnstBlack! ¡La últimata! ¡El que se va, que se va! ¡Isol! Gracias por ver el video.